Robles pone en jaque el discurso de la transparencia. Una grave denuncia penal contra uno de los ministros del gobierno provincial desató un escándalo en la última sesión ordinaria de la legislatura. La diputada del Partido Justicialista, Alejandra Cejas, denunció en el recinto algo que ya había circulado como un rumor nunca desmentido en la provincia de Jujuy. Nosotros en primer lugar tenemos que aclarar que ya se instó la denuncia penal contra el ministro de la producción, Abus Robles, por la incompatibilidad manifiesta del artículo 109, el 139, que son las incompatibilidades y las inmunidades y las previsiones que tienen los ministros, que es igual a los diputados, que no pueden tener otra función, otro trabajo que no sea el de ministro, igual que los diputados. Y por otro lado el artículo 64 que establece que no pueden estar además vinculados a empresas que en este caso tienen negocios con la provincia de Jujuy, como es YPF. Según documentación volcada en la Cámara por la legisladora, el ministro de Desarrollo Económico, Juan Carlos Abus Robles, fue nombrado como integrante del directorio de la empresa YPF el 28 de abril de 2017. Este nombramiento, reconocido nada menos que por el jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, significaría una clara violación a la constitución de la provincia que le prohíbe a los integrantes del gabinete formar parte de empresas, aunque sean públicas, que tengan una relación comercial con la provincia. Bueno, ayer confirmó el jefe de Gabinete, Marcos Peña, en el informe que dio en el Senado Nacional, a instancia de un pedido que hizo el senador Snopek, Guillermo Snopek, sobre la situación del ministro de Producción. Confirmó que era miembro, por lo menos él lo dijo hasta abril, pero nosotros chequeamos en la página de YPF, sigue como funcionario, como director. Según la información que nosotros tenemos, estuvo casi un año como miembro del directorio de YPF. YPF, si bien fue estatizada por el kirnerismo en 2012, es una empresa que participa en el mercado como cualquier otra de capitales privados. Es una empresa de capitales mixtos. Robles es el ministro que tiene en sus manos, entre otras cosas, la producción de la provincia de Jujuy. Al formar parte del directorio, podría beneficiarse con eventuales contratos que la empresa celebra con el Estado. Y si no fuera así, la prohibición constitucional le impediría cobrar un salario como integrante del directorio. Sin embargo, según la denuncia de Cejas, Robles percibía ingresos como ministro y como director de YPF, por una cifra cercana a los 400.000 pesos. Cejas, ¿cuánto estaría cobrando como integrante del directorio de YPF? A ver, el directorio, entre los miembros, tiene un presupuesto, según informó Marcos Peñas, de 44 millones de pesos anuales. Nosotros, haciendo una división entre todos los miembros del directorio, estaría dando casi 250.000 pesos mensuales, solamente como miembro del directorio. ¿A esto se le suma el sueldo como ministro? ¿Cuánto se le suma? Nosotros queremos que el sueldo del ministro esté entre 120.000 y 130.000 pesos. Más o menos es lo que nos informa, y esto lo tengo que decir extraoficialmente, porque esto cuando pedimos, de hecho, el recibo del sueldo tendría que estar en la página de la Oficina Anticorrupción, que no está allí, que deberían preguntarle al ministro cuánto gana y cuánto gana como miembro del directorio de YPF, y preguntarle al gobernador también por qué su ministro forma parte de una empresa con la cual hay negocios desde la provincia de Jujuy. La diputada provincial trasladó toda la documentación que mostró en la legislatura a la Fiscalía de Investigación número 4, a cargo de Aldo Lozano, donde radicó una denuncia penal. Así, Robles se convierte en el segundo integrante del gabinete de Gerardo Morales, que cuenta con una denuncia penal en su contra. En su caso, fue acusado por supuesto fraude a la administración pública. De esta manera, el por lo menos oscuro manejo de su aparición en la empresa de YPF arroja un manto de dudas sobre una de las principales banderas de la actual gestión, la transparencia de un gobierno abierto.